¿Quién es Albert Arlington? ¿Por qué la isla de Alcatraz? ¿Qué tiene que ver todo esto con la historia de zombies? Mobo the Dead puede ser tranquilamente el mapa que a priori pueda parecer que tiene menos historia en comparación con los demás mapas de zombies. Pero, este mapa es el que más historia y secreto se esconde. Este mapa y este Albert Arlington es el comienzo de los zombies. La primera pregunta que me hice era saber quién es Arlington. ¿Qué conexión tiene el mapa de Mobo the Dead con la historia de zombies? Podemos decir tranquilamente que Arlington y Mobo the Dead es la piedra roseta, el comienzo de todo, de la historia de zombies. Arlington entró en Alcatraz porque trabajaba con sal de luca y era un estafador. Y en un atraco de un banco con sal de luca le metieron en la cárcel. Él ideó un plan para salir de Arcatraz y todo esto lo sabemos gracias al easter egg de Mobo the Dead. Pero, ¿qué esconde todo esto? Ok, cuando completas el segundo easter egg, el de romper el ciclo de Comadreja, uno de los pasos es recoger unos cascos en los que contiene una información muy muy valiosa en esto de los zombies. Lo voy a poner aquí para que... Me llamo Stanley Ferguson. Fui guardia de Alcatraz de 1933 a 1942. Hoy te voy a contar una de las historias más interesantes de todas las acaecidas en esta cárcel. A lo largo de las décadas, en Alcatraz han tenido lugar un buen número de temerarios intentos de fuga. Sin embargo, pocos han sido tan audaces como el emprendido por cuatro reclusos en la noche vieja de 1933. La idea se atribuía a un prisionero llamado Albert Arlington y el extravagante proyecto era tan insólito como su creador. Se cree que Arlington, alias Comadreja, convenció de algún modo a los otros tres presidiarios de que había desarrollado un plan infalible para escapar de la roca. Era un plan que habría de llevarlos literalmente a las estructuras a bordo de una aeronave improvisada diseñada por el propio Arlington. Como Comadreja logró convencer a estos criminales reincidentes de que era posible un plan semejante, sigue siendo un misterio. Lo que sí se sabe es que dicho avión jamás cobró forma. En su lugar, los planes de libertad del grupo pronto degeneraron en discusiones y luchas internas. Con el plan desmoronándose, la rabia y la frustración desembocarían finalmente en un brutal altercado entre el insensato Arlington y sus antiguos cómplices. Armados sólo con armas improvisadas, Finn O'Leary, Sal DeLuca y Billy Hanson atrajeron al despervenido Arlington al pejado donde pensaban cobrarse una sangrienta venganza. Y así fue como aquí, bajo los lúgubres y tormentosos cielos del invierno, Arlington llegó a su espantoso final. La muerte por desangramiento sobre el frío tejado de cemento. Por su participación en el asesinato, los tres colaboradores fueron condenados a morir en la silla eléctrica. La justicia fue rápida. La mañana del 19 de enero de 1934 se cumplió la orden de ejecución. Nos cuenta que Arlington nunca llegó a escapar de Alcatraz, que fue traicionado en la azotea de Alcatraz por sus tres compañeros y que estos fueron ejecutados a la silla eléctrica. Lo que quiere hacer Moe of the Dead y lo que quiere hacer sobre todo Arlington es escapar y romper el ciclo, como bien dice el logro del easter egg. ¿Cómo lo puede conseguir? Eso todavía es una incógnita. Pero el caso es que sí que están viviendo un bucle y lo puedo demostrar con este reloj de aquí. Este reloj está en un bucle. No pasa más de 10 segundos. Cuando cada vez que pasas de Alcatraz sales del avión, el bucle se repite y los personajes no recuerdan haber colocado el avión. La intención de Arlington es clara. Es escapar de Alcatraz como no pudo hacerlo anteriormente. Tiene que romper el ciclo. El ciclo en el que él muere y sus compañeros le atraicionan. ¿Cómo lo consigue? No se sabe. ¿Cómo consigue salir o crear el bucle? No se sabe. De momento. El caso sí sabe que este Arlington fue el creador de los zombies. Creó la fórmula y es por eso porque se quiere escapar y porque lo intenta con tanta existencia. Él fue el creador de la fórmula de los zombies. Cuando veis la imagen del inicio del mapa, el mismo Arlington, cuando ve el zombie del guardia, se queda asombrado. No asombró de decir, funciona. Funciona el experimento. Una de las grandes razones de por qué Arlington quiere escapar con tanta fuerza de Alcatraz es porque él cuando creó su fórmula, se la robaron. El mismo guardia cogió la fórmula y se lo vendió a los alemanes, a los nazis. Más concretamente a Maxis, con su ayudante Richtofen. Esto es una pieza clave en toda la historia de zombies. Y Arlington quiere cobrar su venganza. Él quiere escapar de Alcatraz sea como sea. Y lo consigue. Se rompe el ciclo y Arlington consigue escapar. Digamos que el que maneja los zombies y los ojos rojos es por Arlington. ¿O quizá por el demonio Aether? ¿O por los dos? Cuando se termina el easter egg, hay un detalle muy curioso y que cobra mucha fuerza. Cuando se termina el segundo easter egg, los zombies están de tu parte, bueno, de parte de Comadreja. Y están en contra de la tropa, digamos, de Sal de Luca, de Billy y de Finn. También, podéis comprobarlo vosotros mismos, que cuando eres Weasel, el marcador se pone en verde cuando apuntas a un zombie. Y nunca te atacan. Jamás te atacarán los zombies cuando seas Weasel. Es posible, y esto es teoría mía, que Maxi le esté ayudando de alguna forma. O el mismo demonio Aether también le esté ayudando. Bueno, es posible que no sepáis quién es el demonio Aether, pero ha estado presente en todos y cada uno de los mapas de zombies. Cuando cogéis, por ejemplo, en World of War, o en Black Ops 1, un multiplicador, puede ser baja instantánea, o doble puntos, o la misma bomba. Suena una voz que dice, dobles puntos, kaboom, baja instantánea, carpintero. Bueno, este demonio ha estado presente, pero ha pasado por todo muy desapercibido. Es posible que Maxis quiera ayudarle, porque quiere parar los pies de la Richtofen. Aún no se sabe muy bien cuál es su plan, si siquiera quiere detener a los zombies, o quiere parar a los zombies, como quiere hacer Richtofen. No se sabe muy bien todavía, pero no es nada descabellado que quiera Maxis, aparte, tener algún aliado más, ya que Richtofen tiene a Stullinger. Este personaje es también muy, muy misterioso en la historia de zombies, que supongo yo que en los dos mapas siguientes sabremos mucho más de esta historia. Amigos, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, de esta historia, porque a mí me parece fascinante la historia de zombies. Y la verdad, sinceramente, este mapa se ha convertido en uno de mis fetiches, y en uno de los mapas que más me gusta por la cantidad de misterio, y la gran cantidad de easteries que tiene, y de la historia que tan importante es. Ya que aquí es donde empieza todo, ya os digo, es muy emocionante. Así que amigos, yo me despido, un saludo, y hasta otro.